Mirad que bien queda esa carne cocida. Bueno, pues es tan sencillo como poner un poquito de pimentón. Si te gusta picante, picante. Y si te gusta, como nosotros, un poquito dulce, pues dulce. Le echas un poquito del caldo de la cocción. Y bueno, y el aceite de oliva. Y listo. Platazo sencillo.